Julio César Hernández, habitante de la vereda del concilio, nos cuenta sobre algunos proyectos que se desarrollan en la vereda. Tenemos un príncipe en este momento y estamos adelantando una gestión con la gobernación para un enrielado de una parte de la vereda. ¿También se cultiva acá en esa vereda? Se cultiva mora, frijol, papa, tomate, aguacates también hay y lo que es legumbres se cultiva. La junta de la vereda del concilio está compuesta por unos 25 miembros y mensualmente se hacen convites para el mantenimiento de la vía. Se hacen los desagües, la arrocería, limpieza de obras de drenaje, todo eso. ¿Qué acompañamiento hace la alcaldía? Pues a ver, la alcaldía, por ejemplo en el príncipe en estos momentos nos está acompañando con la asistencia técnica, lo que es Omar de Lomata. Y en los proyectos que realizamos siempre ahí la alcaldía nos colabora con personal de la administración. La vereda del concilio está a 10 minutos del casco urbano, ubicada en la zona fría del municipio. Habitan en ella 20 familias, está cerca de las veredas La Aurora, Baitos y La Onda.